Hola, mi nombre es Miss Millie y te doy la bienvenida a mi canal Millie Miss Dolls and Toys. En este video voy a estar haciendo el unboxing de Cheryl Meyer de la serie 3 de Rainbow High. Cheryl Meyer fue un personaje que apareció en la primera temporada de Rainbow High como estudiante de relleno. Aunque a muchos fans les llamó la atención y empezaron a pedir una muñeca de ella. Desconozco si realmente le hicieron caso al fandom, lo que sí es real es que hicieron la muñeca con un rediseño, ya que en las primeras ocasiones que apareció Cheryl en la serie aparecía con una ropa muy similar a la de Bella Parker. Personalmente me gusta muchísimo más este diseño, se ve que está totalmente inspirado en Cheryl de la película de los 90's de Clueless. Cheryl se especializa en diseño textil. Aquí viene marcado al lado de la cajita. Como les dije, todas las de la serie 3 ya traen marcado su especialidad o su enfoque. Por la parte de atrás viene el artwork de las 6 chicas que conforman la serie 3. Aquí pueden verla. Cheryl es parte de los colores amarillos, solamente que su color es un poco más tirándole a un amarillo canario, marigold, muy diferente al de Sony que es bastante brillante. Aquí pueden ver que ya estoy abriendo la cajita. Primero saqué a la muñeca de este lado. Aquí está. A mí me tocó la Cheryl con labios como brillositos, sin delineador. Hay una versión de Cheryl con los labios delineados que también me gusta mucho. De hecho creo que existen otras variantes de labios. Si encuentro una imagen se las pongo por aquí. Y aquí ya estoy sacando el segundo atuendo, su base y su segundo par de zapatos. En la bio de la página oficial de Rainbow High dice que Cheryl es de Beverly Hills y que es heredera de la fortuna de limón. Y bueno, aquí estoy sacando la base y los ganchos. Los ganchos vienen en una bolsita separada. Voy a armar la base, que es amarillita. Y aquí vienen los dos ganchos y lo que falta de la base. Vean, este es el gancho nuevo que dice Rainbow. Coloco esto y vean. Antes no me gustaban estos ganchos, pero siento que ya le voy agarrando el gusto de tanto verlos. Voy a sacar el segundo atuendo que este me gusta bastante. Me gusta muchísimo más que el primero. Pero igual ahorita les muestro con más detalle. Aquí está la diadema. Y aquí está la ropita, que esta me emociona muchísimo. Ahora voy a sacar los zapatos. Antes se llaman por atrás como que las cajitas estas del plástico. Pero ahora ya no y es un poquito más fácil poder sacarlos, o sea, más rápido. Y ahora sí voy a sacar a Cheryl del cartoncito que está aquí. Y bueno, fue difícil, la verdad se me hizo bastante fácil. Y lo que noté luego, sentía que tenía menos cabello. A comparación de las que ya he abierto anteriormente, que son Amy, Daphne y Georgia. Que por cierto, si quieres ver esos videos, los voy a estar poniendo en una lista de reproducción de la serie 3 de Rainbow High en mi canal. Ahora sí, vamos a hablar de la carita de Cheryl. Ella tiene, obviamente mueve su cabecita de lado a lado y hacia el frente. Tiene los labios rositas sin delineado muy oscuro. Tiene como un delineado muy sutil en rosado. Tiene este maquillaje que es como una sombra café de base. Y luego un cut crease en amarillo con brillitos dorados. Vean estos aretes, me gusta mucho. Dice RH y tiene una perlita abajo. Pueden ver. Del otro lado es completamente igual. Su cabello se siente medio grasosito. De hecho, recuerdo que tenía un olor bastante como a plástico. De hecho, sentía yo que olía como plástico quemado. Y vean, de este lado no tiene nada de puntos de rutin. Tiene unas calvas tremendas, enormes. Creo que no me había tocado una muñeca que tuviera tan espaciado el rutin. Pero aún así no siento que tenga muy poco cabello. Aquí se alcanza a ver que tiene pitadas las uñas de amarillo. Y vean, de este lado les quería mostrar que tiene como unos mechoncitos muy pequeñitos cortados. Vean, son muy chiquitos. También no son muchos, así que no me molesta del todo. La ropita que trae puesta Cheryl al sacarse de la caja. Son tres piezas, un cinturón y las mallas. Vean, tiene este blazer que tiene estos botones que dicen RH, vean. Y abajo tiene un vestido que es sin mangas. Es completamente strapless. Y este vestillito tiene dos capas con esta tela que es a cuadros. Pero diferente a la que está arriba. Trae calcetas blancas largas hasta arriba. Y estos Mary Janes que son blancos con suela cafecita. Y un moñito muy pequeño. Me gustaron mucho pero vienen mal pintados los míos. Y siento que no se ven tan bonitos. Pero me gustaron. Tiene un color amarillo clarito. También tiene una t-shirt blanca que dice Rainbow en estampado. Ahora les voy a mostrar mejor el segundo atuendo. Que es este chalequito que dice Rainbow. Y lo tiene bordado. Se abre con velcro. Y vean qué bonito es. Está como tejidito. Se siente súper lindo. Y está muy bonito. Vean qué lindo es. Me gustó mucho el bordado. Lo siguiente es esta faldita que es como satinada. Se siente bastante suavecita. Y tiene un estampado en dorado, blanco y negro. Vean, tiene este. Se abre con velcro. Y estableada. Me gustó muchísimo. El siguiente es esta playera. Esta blusa más bien. Que es como transparente en color blanco. Pero vean cómo está de abajo. Es como asimétrica. Y es manga larga. También se pone con velcro. Y tiene unos botoncitos blancos súper diminutos. En cuanto a sus zapatos son unos taconcitos que son amarillos con suela negra. Y tiene como estas correas que son en un color amarillo más tirándole a dorado. Vean. Y tiene puntitos dorados igual como una agarradera ahí doradita. Ella viene con una diadema que dice rainbow. Esta me encantó. Viene con puntitos blancos como si fueran perlitas. Y es color dorada. Ahora les voy a mostrar cómo se ve Cheryl con su segundo atuendo. Para esto yo le dejé sus calcetas largas porque se me hace que se ve muchísimo más cute y linda. Vean. La blusa blanca se la puedes dejar por fuera o por dentro de la faldita. Los zapatos fueron bastante difíciles de poner ya que venían bastante reducidos. Y estaban como que más chiquitos. No sé. Se me hizo muy muy difícil ponérselos. Y hay que tener muchísimo cuidado. Otra cosa es que los aretes. Vean. Le mancharon los hoyitos de dorado. Esto también me pasó con Dafne que también trae aretitos. Y vean. Es que la pintura de los aretes como que se cae al momento de meterlos. Y se va quedando en el hoyito. Para que lo tomen en cuenta también. Ahora les voy a enseñar el primer outfit. Esta es la playerita que viene abajo con el estampado de rainbow en color negro. Es un topcito blanco bastante combinable y bastante básico. También se pone con velcro. Y este es el que va en la parte de abajo del vestidito que les digo que es strapple. Aquí se ve muchísimo mejor. Y vean. Aquí se pone también igual con velcro. Y vean. La tela me gustó. También viene con el blazer. Es bastante sencillo pero lo que le da un plus son los botoncitos que están súper lindos. Se me hacen muy muy bonitos. Y viene con este cinturón que es como tipo piel. Con este detalle que dice rainbow en dorado. Lo cual me gustó muchísimo. Se pone con velcro y le da pues un plus al outfit en general. Vean. Se ve súper padre. Las cosas que me gustaron de Cheryl obviamente fue toda su carita, sus cejas rectas, sus dos atuendos me gustaron muchísimo. Sin embargo sí tiene algunas cosas que no me agradaron tanto que fue los pelitos que tenía ahí corta. Además de que estaba cayendo bastante el cabello. Otra cosa a tomar en cuenta es que mi Cheryl no tiene muchísimo cabello. No viene abundante. Pero tampoco es poco. No viene ralito. Y son obvios los espacios que hay entre el routing. La verdad es que viene bien raro. Vienen unas pelonas súper enormes. Entonces en el momento de querer hacerle peinados pues no va a ser posible porque se le van a ver esas calvas. Aunque les digo que no viene con poco cabello, eso me llega a molestar un poco. Pero también soy súper consciente de que son detalles de fábrica que suelen suceder. Vamos a los saluditos de este video que son para Sebas, Dani, Hugo Chileno, Maite Linatica Bocados, Daniel Chavarría, Black Sheep, Marcos Mico, Nelvis Caballero, Alex Martínez, Abiot Rogues, Emanuel Morales, Vanessa Solano, Dollhouse Elaya y Daniel Fashion Camera. Muchísimas gracias por comentar y por ver los videos. Si te gustó mi canal te invito a que te suscribas y me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como MissMilly.Dolls Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado bastante y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!